Un décimo COVAES 18 realiza su acto de graduación. Con gran emoción los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa número 18 de Badiraguato recibieron sus documentos de acreditación del bachiller. Los alumnos recibieron su documentación y certificado de manos del director general de COVAES, Sergio Mario Arredondo Salas acompañado de las autoridades del plantel educativo, fotos, cortesía, en esta nota.